Que tal amigos de Clash Royale, estamos con otro video de Clash Royale Y si, tenia muchisimo tiempo no subir contenido de Clash Royale Pero aqui estamos y el motivo de este video Obviamente porque vamos a abrir todos estos cofres Y vamos a abrir lo que son los premios que tenemos De la actualizacion que tuvimos este pasado lunes Pero, mas alla de eso Estamos celebrando lo que es un año mas De tener lo que es el clan B-Killers Asi que vamos a saludar a algunos de los miembros mas antiguos que estan aca en el clan Y pues vamos tambien a celebrar abriendo lo que son estos cofres Vamos a ver cuantas gemas logramos tener y cuanto oro De momento tenemos 6000 pero creo que bien llegamos a los 30000 mas o menos Ya con todos los cofres, seria bueno llegar a los 50000 con todos los cofres que ya tengo Asi que bueno vamos a empezar Vamos a abrir, tenemos aca esto Vamos a abrir aqui y ahi bueno tenemos 10 gemas Pero ya no logre completar la misión Vamos a abrir el cofre de coronas Tenemos 186, 3 gemas Y lo que era tambien tenemos el cohete Este cofre Nunca sale casi nada Bueno y vamos a abrir Este cofre tambien El cofre de temporada pues Quedamos en segundo Casi no juego con esta cuenta por eso Pero vamos tenemos 6300 de oro Eh, hasta hoy que desbloqueamos el rompe muros Los guardias Eh, maquina voladona No, no se si me vaya a salir una legendaria Lo dudo mucho Ya, ya, yo creo que no Al menos que aqui No, pues no Tenemos 57 cartas del gigante Y tenemos 5 cartas del verde dragón Eh, me salieron al final pues Quiero ver 1, 2, 3, 4 4 cartas epicas Bueno Ahora si vamos a pedir aqui algo tambien Vamos a pedir este Lo que es al mago Vamos a ver aqui esta el mago Ok Ahora si Vamos a abrir lo que son Todos estos premios No se cuanto tiempo me vaya a demorar Pero vamos a empezar Vamos a elegir aqui Mejor lo que es este Los duendes con lanza Vamos a abrir este cofre Tenemos Eh Bueno aqui son poquitos No porque es de arena 1 Vamos a elegir Prefiero el montapuerco la verdad Sirve mas aunque sea para donar Tenemos 200 de oro Vamos a ya elegir las reacciones Vamos a elegir aqui El barril de duendes Son Es mas factible Aqui Me quedo con el bombardero Muy bien Estamos bien ahi Vamos a abrir otro cofre de oro No esta nada mal Vamos a ver Cuantas legendarias me van a salir Pues por lo menos Hay una ganada Que es con el cofre del rey legendario Aunque no se si he llegado Al record de copas No lo se la verdad No me recuerdo Vamos a tener una Aqui tenemos a vaquira Pero si mas allá Creo que hay un cofre legendario Si no me recuerdo Antes de llegar a montapuerco Creo O monta Bueno la arena 10 Vamos a hacer 400 de oro Aqui vamos a elegir A la bruja Me sirve mas la bruja Vamos a elegir A los barbaros Son Lo ocupo mas Tenemos otro cofre de oro Aún no tengo legendaria Aún no tengo legendaria Vamos aqui El ariete de batalla Tenemos 8 cartas Vamos aqui 600 de oro No se cuanto oro Tendre ya Ah ahi esta 16 mil Vamos a elegir Vamos a elegir Al golem Me va a servir mas Ah esta gema Si por supuesto Que me van a servir Ya son 50 gemas Vamos a ver Este cofre Son bastante buenos Otro golem Pero igual Aún no tenemos legendaria Ya vamos a los premios De la arena 4 Así que va La descarga Obviamente Vamos a ver Acá El cofre de oro Ok Y aqui vamos a ver Mmm Con que me quedo Ah con el mega esbirro Si es cierto Que lo ocupo No me acordaba Vamos a ver 800 de oro Ya tenemos 18 mil Creo que si Vemos que llegamos A las 30 mil El peca Obviamente Tenemos una mas Del peca Aqui entre estos dos Voy a elegir Mmm Quizas me voy a elegir Con los espíritus de fuego Vamos a ver Aqui tenemos ya El primer cofre Mágico Uno se podría decir De allá los cofres Que podría contener Tal vez una legendaria Pero bueno Ehh Aún no Y tenemos de épica 4 cartas del tornado Ahora vamos a ver Entre aquí Que estos dos Obviamente me invino Por el mago Tenemos Mil de oro Ehh Vamos a ver Acá Mmm Me quedo siempre Con el tornado El veneno Antes lo ocupaba En la cuenta principal Ahora ya no Ehh Acá tenemos No se que elegir La verdad Ah Me quedo con el barril De esqueleto Vamos a ver Aún no tengo Legendaria Ya tengo Bueno Vamos a ver Máquina voladora Aún no sale El oro Ahora voy a ver Cuanto oro tengo Ya tengo 21 mil Si llego a los 30 mil Ah Me quedo con el globo Vamos a tener 1500 de oro Muy bien Ahora vamos Aquí está La primera carta legendaria Vamos a ver Que nos va a salir Ah Tenemos el tronco Muy bien Por qué Por qué el tronco Ah bueno Ah ya vamos A la arena La arena 7 Me quedo con los reclutos Acá Vamos a ver Más montapuerco Me quedo con el trío de mosquetera Aquí ya tenemos la reacción No la tenía Creo Si no me equivoco No recuerdo Ah Vamos a ver el príncipe Aquí vamos a ver Vamos a elegir a los espíritus de hielo Vamos un poco rápido Aquí tenemos una carta épica Y al final pues tenemos Bebé dragón Globo Veneno Y el barril Ah nada bueno Ah recolector de elixir 1750 de oro No está mala verdad Me quedo con esto El lanzarrocas Ahora vamos ya con arena 9 Me quedo con la pandilla Sirve en mala verdad El Aquí Pues nada todavía Tenemos 10 Lanzadardo 2000 de oro Duende gigante Si sale bastante épica Y tenemos otras 50 gemas Que de hecho me van a servir Demasiada Tengo 358 Aquí vamos a ver Una legendaria Hombre por dios Aquí 50 Ya saben Los bárbaros de élite Vamos a ver Bruja Me quedo con la bruja Así que Me voy a quedar también Con la carta del terremoto Así que vamos a buscar Zack No yo no quiero este gordo No Los Larry tampoco Tengo un rayo más Por dios Que salga un Zack Ah demonio Ya ya Ni modo Este vamos a ver Los puercos reales 2250 de oro Y si creo que ya tengo Si a 31 mil Si llegaré a los 40 mil No lo sé Me quedo con esto La furia no la ocupo Vamos a ver aquí La torre Tesla Otro cofre Super mágico Legendaria 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 Ahí está La otra legendaria Y vamos a ver Que legendaria Ojalá que sea Una bandida Una bandida Una bandida Una bruja nocturna Como antes Cuando quería que me saliera Una bruja nocturna En mi cuenta principal No me salía Ahora vamos a ver Electrocuta Esas cosas 2500 de oro Aquí tenemos el clon Voy a elegir el clon Sirve mal La verdad Esta carta del dragón eléctrico Si es bastante buena La verdad 650 2750 Llegué Así muy bien Valkiria Y tenemos otra reacción Aquí me voy a quedar Con el verdugo Y si Que de gracia No llegué No llegué A los 3250 Y que hueva llegar 3000 de oro Muy bien Podría tratar de llegar Pero No lo sé La verdad Estoy a A dos batallas A dos batallas Creo que estoy Si a dos batallas Pero bueno Lo vamos a dejar así Ahí tenemos la otra reacción Vamos a utilizarla Vamos a darle a usar Quiero ver Quiero ver Que vamos a quitar Vamos a quitar Esta desgraciada Y aquí vamos a ver Ahí está la oferta Y quería ver Si compraba una de estas Pero bueno Tal vez más adelante Lo hacemos Así que Bueno Ahí teníamos pues Lo que son Todos Estos premios Y al logré Obtener lo que son 42,877 No está nada mal Y bueno Ya Como les dije al principio Del video Este video Era para Conmemorar Lo que es Un año más De estar Pues activo El clan No recuerdo Cuando fue Exactamente Que el clan Pues Este clan Vickiller Vickiller Se fundó Pero más o menos Fue por estas fechas Así que Quiero agradecerle A las personas Que han sido Los más fieles Primeramente Gerardo Romero Gracias Hace poco Es que ha vuelto A jugar Por esto De la actualización De Clash Royale Pero gracias Porque también Desde el clan De los perrones Has estado ahí Así que Muchas gracias También tenemos Por aquí Si no me equivoco Ahí Este Lisandro Ayala Gracias también Por estar ahí Apoyando al clan Desde el clan De los perrones Tenemos a otro Este loco Lo ando buscando Ey tú No sé qué madre Aquí está No creo que está más arriba Ya van a ver No sé si decirlo Bueno aquí tenemos Alex tú Antes de buscar al otro Alex tú Gracias Creo que si Ya no he tenido Comunicación contigo Pero muchas gracias También por estar Apoyando al clan Que está ahí Desde el clan De los perrones Al igual que Satanás Gracias en verdad Aquí parece que está Satanás también Aquí está Satanás Satanás Gracias viejo Porque de plano Ahí Nos has ayudado Así que Gracias Son de los jugadores Más Antiguos De estar pues Apoyándome En lo que es el clan Y aquí está Este desgraciado Que a veces me saca Me saca de onda Pero gracias No sé quién eres Y no sé si vayas A ver el video Es más No sé si todos Los que están Los que estoy mencionando Acá vayan a ver el video Pero gracias Por estar Apoyando Cada día Porque bueno Son de los más activos Y Por último Tenemos aquí A A Rui Que bueno De momento Es la que está de líder Pero Gracias también A ella Por el apoyo Que me ha dado Es la que más Pues me ha ayudado Más en los momentos Que no Tal vez no he podido Tal vez Administrar El juego Pero ahí está Ella también Apoyando Y no es que yo ya no lo administro O algo así No siempre estoy al pendiente Del clan Pero muchas gracias A Rui Porque me ha ayudado Tanto en lo que es Lo que es en el juego Y en la vida personal Gracias Sé que Pues Igual Las cosas pasan No porque coincidencia Sino porque también Dios Dios permite Que sucedan las cosas Al igual Que todos los demás Y pues Lo último que puedo decirte aquí A Tia Rui Es aquella frase Es para recordarte Y bueno Gracias a todos En verdad A los que siguen Mi canal A los que han apoyado El clan Que a veces En serio He estado a punto De Se podría decir De quizás desaparecer Pero Todos ustedes Han estado apoyándolo Han creído también Aún en este clan Y en especial Nuevamente Rui Muchas gracias Por el apoyo Que le has dado Al clan Muchas gracias a todos Si no te has suscrito Al canal Suscríbete Vamos a seguir Compartiendo Contenido De Clash Royale Y tal vez Te probaré estar Más adelante Gracias Y suscríbete Al canal Esto sería todo Por el momento Les deseo Muchas bendiciones Y muchas vacaciones A los que pues Ya están descansando De su estudio Trabajo Etcétera Bendiciones a todos Suscríbanse al canal Y nos vemos Hasta en una En una próxima Sayonara ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.